Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Valledupar sigue sin nuevos casos positivos de coronavirus. La cifra de contagiados sigue siendo 16. El gobernador del departamento de Cesar Luis Alberto Monsalvo está desarrollando mesas de seguimiento y además encuentros virtuales con la Dirección Nacional de Planeación para dinamizar proyectos que resulten estratégicos y así evitar el estancamiento económico en el departamento. Los auditorios Paisaje de Sol y Cristín Villazón se están acondicionando con 148 camas para que operen comunidades de complejidad de baja y media para el COVID-19. El alcalde de la Jawa de Ibrico, Obelio Jiménez, solicitó acompañamiento a delegados de la Procuraduría para la entrega de mercados a las comunidades más vulnerables. Hemos solicitado también acompañamiento de la Procuraduría para que venga y vigile qué tiene y qué estamos haciendo para entregar estos mercados. Hemos encontrado algunas situaciones que no nos tienen conformes, pero aquí esta administración no tiene ningún tipo de problema en demostrar que lo que tenemos es transparencia y que se hagan las cosas de la mejor manera posible. No vamos a recibir mercados si no lo reciben con la veeduría ciudadana, con la personería y con todas aquellas personas que quieran hacer parte de la vigilancia de este proceso. Y ya, insisto, hice la solicitud a la Procuraduría. Atención a esta buena noticia. La Secretaría de Salud del Departamento del Cesar contrató 10 carpas de apoyo para hospitales públicos. Varias de ellas están instaladas en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Hay consternación en el municipio de La Paz, teniendo en cuenta que una mujer fue asesinada con sedicia en zona rural de esa población, justamente en la vereda Los Encantos. Se trata de Luz Marina Díaz, de 60 años, quien recibió varios machetazos y dos disparos de escopeta. Los presuntos responsables fueron capturados y serán judicializados por el delito de homicidio agravado. ¿Sabe usted qué ocurre si la Policía Nacional lo encuentra violando la cuarentena implementada por el Gobierno Nacional? Nada más y nada menos que un comparendo cercano al millón de pesos y además la obligación de realizar actividad física. Médicos especialistas del Hospital Rosario Pumarejo de López exigen el pago de los meses que se les adeudan. Nos adeudan desde mayo de 2019, fue el último pago que recibimos en enero de este año. Es decir, tenemos una deuda acumulada de 10 meses en este momento.